Ya me cansé de miedo y el temor Y nos invaden las calles al andar Yo quiero estar seguro al caminar Si nos unimos en tierra podemos cambiar Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Que luchemos juntos contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Si se une nadie nos vencerá Luchando mi hermano Contra drogas y alcohol Al maltrato a los niños Al maltrato a las mujeres Luchando contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Que luchemos juntos contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo en Cristo Si se une nadie nos vencerá Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Que luchemos juntos contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Si se une nadie nos vencerá ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Quema, quema, quema! Contra drogas y alcohol hay maltrato a los niños Hay maltrato a las mujeres luchando contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Que luchemos juntos contra la adversidad Yo quiero un pueblo, un pueblo entrista Si se une, nadie nos vencerá Si se une, nadie nos vencerá Yo quiero un pueblo, un pueblo unido Oye, llama a tu vecino y dale la mano Yo quiero un pueblo, un pueblo unido No tengamos tanta prisa en la calle mi hermano Quema, 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 quema Música 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 Música